Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Fantástica. Bueno, así. Sí, entiendo con el placer. Yo soy Manolete. Encantada, Manolete, me llamo Andrea. Hombre, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo salió el Barça? ¡Ah, el Barça! ¿Ya sabes quién soy, entonces? Me imagino. Ah, sí, sí, sombredazo, entonces ya sabes quién soy. Ah, porque tengo inquisiones. Te puedo decir también cuántos años tienes. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, estoy flipando en estos momentos. ¿Cuántos años tengo? Cuarenta y ocho. Un poquito largo, pero por ahí va la cosa. ¿Cuántos tienes? Yo soy muy coqueto, no puedo decir nada. ¡Ay, qué lindo! Me encantan los hombres coquetos. Bueno, pues sí, a mí también me gustan las mujeres coquetas. Ya lo sé. Bueno, pues ya que te veo, porque efectivamente eres una gran adivinadora, adivinadora, porque sabes perfectamente ya de lo que te iba a preguntar, pues adelante. A ver, ¿cuál es la pregunta? Yo trabajo en el periodismo deportivo y yo ahora tenía a esta hora de la noche una pequeña duda porque el fin de semana juega el Barça-Madrid, pero yo no puedo estar pendiente del partido el fin de semana porque tengo unas fiestas y unas cosas y quería que tú me adelantaras por dónde van a ir las líneas maestras del partido. Vaya pregunta. Y justo a mí, Manolete. Pues por eso, porque como me conocías, pues... ¿Y sabes que soy apasionada del fútbol? Yo también tengo intuiciones. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y sabes de qué equipo soy fanática? Del River. ¡Muy bien! ¡Eh, sombrerazo! Yo también puedo trabajar en eso. ¿Me puedes llamar tú a mí ahora, que esto sale un poco caro? No, hombre. No. Bueno. Manolete, ¿cuál es la pregunta? ¿Real Madrid-Barça? ¿Cuándo juegan? ¿El sábado? Eh, sí, qué bien. ¿Cómo lo has adivinado? Manolete, cuando quieras dejo de mezclar las cartas. Venga. Las estoy mezclando y pensando... Yo estoy mezclando los hielos. Uy. Eh, eh, resultado y dime el principio de la crónica. ¿Derecha o izquierda? Eh, centro progresista. No se lo digas a José Herrera. Derecha. Al minuto trece hay un gol. El gol, en la primera parte, en el minuto trece. Vale, perfecto. ¿Cuál de los dos equipos dirías que está más cercano a un símbolo de un caballo? Eh, el Atleti. El Atleti tiene el presidente, pero... Estamos jugando entre el Real Madrid y el Barça. Ya, por eso, por eso no me suena, pero yo creo... Porque no vamos al Real Madrid, que ya sí que tiene el Madrid un oso, un animal, es lo más cercano. Sí. Que sea el Real Madrid. El gol del Madrid, entonces, en el minuto trece. ¿Autor del tanto? Oh, sí. No, ya ha puesto... es que así empiezo a escribir esto. A mí me gusta Figo, pero Figo no se lo van a alinear porque no hizo buena actuación. Pues sí, sí, te ha dado la intuición perfectamente porque no va a jugar. Entonces, Sergi. Sergi, gol de Sergi, para el Madrid. Sí. Perfecto. Bueno, lo más aparte... Minuto trece de la primera parte, gol del Real Madrid, jugada personal de Sergi. Veo que va a haber mucha... Está que estoy escribiendo en el área y gol. Vale. Lo que sí que va a ser un partido donde va a haber muchas complicaciones de tarjetas, de fall. El árbitro se mazó a sacar tarjetas. Sí. ¿Queda el partido así o hay más goles? Espera que vea otro. En el diez... O sea, te dije, en el trece del primer tiempo... Sí, trece de la primera parte, gol de Sergi para el Real Madrid. El Real Madrid y el Barça no se va a quedar ahí tranquilo. No, no, desde luego. Yo no me quedaría. ¿Qué? Saviola. Saviola. En el primer minuto del segundo tiempo. Ojo, minuto uno de la segunda parte, arranque explosivo del FC Barcelona, gol de Saviola, sombrerazo, se viene arriba a la grada. Sí, porque el estúpido del Rey Jack, porque para mí no tiene otra cosa, recién a los últimos diez minutos del primer tiempo lo mete a Saviola. O sea, no sale de titular. No. ¿Me puedes dar la alineación y ya me salgo? No, no me acuerdo todos los jugadores. Espera un momento que anote. La salida de Saviola supuso un revulsivo para el Barcelona. ¿Quedamos 1-1 o hay más goles? Quedamos 1-1, me parece. Bueno. Vale, el resto del partido ya lo alineo yo con, pues eso, tópicos periodísticos. Y muchas discusiones. 1-1. Oye, de paso estoy haciendo la quiniela. O sea, es una de por... De por, hombre. Qué duda. Perfecto. O sea, es una crónica de quiniela. Bueno. ¿Qué más? Pues gracias. Ya está. ¿Y dónde escribís, Manolete? Eh, pues a ver si te funciona la intuición. ¿En el as? Me cago en la leche. ¡Sombrerazo! Eres veterana. Bueno, pues entonces ya... Ya lo cuenta. Sí, sí, ya tengo hecha la crónica, María Teresa. Me llamo Andrea. Eso, Andrea. ¿Y alguna pregunta más a nivel sentimental? ¿Cuántas mujeres? Eh, gracias, eh. Se me está acabando la batería. Vale. Gracias. Chao. Hasta luego. Ay, qué maravilla. Estás buena, está divina, eh. Acertaba... Ay, sí. ¿Dónde escribía Manolete? ¿Cuántos años que tenía? No, 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 no.